¡Alegría! Quiero olvidar este amor, que tanto me hace llorar Corrar de mi corazón, esta condena fatal Tengo herido el corazón, de tanta pena y dolor Este amor traicionero, que me ha pagado muy mal Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, cerveza quiero tomar Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, cerveza quiero tomar ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ah! 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 ¡Echo más te gusta verás conmigo mamá! ¡Te gusta el rico de mi mamá! ¡Ah! Quiero olvidar ese amor, que tanto me hace llorar Corrar de mi corazón, esa condena fatal Tengo herido el corazón, de tanta pena y dolor Este amor traicionero, que me ha pagado muy mal Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, cerveza quiero tomar Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, cerveza quiero tomar Tengo herido el corazón, amigo por favor, traiga más cerveza Quiero tomar, solo tomar Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, cerveza quiero tomar Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón, cerveza quiero tomar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!